lo que aquí tienes el el audio de la canción de aquí las líneas debajo le pones el nombre por ejemplo aquí le ponen bajo y con lo que le vas a enviar a él tiene que exportarlo aquí para export por múltiple cuando lo pones ahí lo dejas en guau como tiene de default y entonces le dice dónde lo va a guardar en este caso buscamos una carpeta cualquiera le pone lo mejor es ponerle el nombre de lo que está haciendo que se dio este con la y traigo de hacer él y lograba ahí eso es el trabajo que yo tengo la porque es lo que estaba que va a salir si tienes un tact que salga ahí y él te va poniendo los nombres de cada uno de los fallos ahí están separados ese es el que le va a enviar el muchacho que se va a llamar export se va a llamar perdón bajo baja a la carpeta que está aquí lo grabaste el document para buscar trae un y aquí está el file que tú le vas a enviar si quieres hacer una copia de todo el documento ya está mezclado pues entonces ahí es para export es para mp3 y ahí le pones el nombre que sea ese es por a mp3 lo que va a hacer es exportarlo con la mezcla de tu bajo con el de y ahí le pones el nombre y le da 6 lo ponen en una carpeta en este caso como yo lo voy a borrar lo voy a poner aquí en music y le da 6 en ese caso ya tienes todo cogido tienes el archivo ahí tienes el archivo con el mp3 para que tú lo escuches con un sello bajo eso es todo lo que tienes que hacer creo que ya estamos eso es todo